Para multiplicar fracciones tenemos que multiplicar de frente los números, así. Pero antes siempre se debe ver si es que alguno de arriba y alguno de abajo se dividen entre un mismo número que esté acá. Y vemos que sí, es más, siempre que sean exactamente iguales arriba y abajo en la multiplicación se pueden eliminar directamente, así que se fueron. Así que copiamos nomás los que quedaron, el 1 arriba y el 3 abajo, o sea ya no fue necesario multiplicar porque se fueron ellos. ¡Repuesta!